Es increíble como cuando te divorcias, yo por ejemplo cuando me divorcié, que fue súper difícil para mí, yo pensé que ya no existía nada más después de esto, ¿no? Yo estaba muy chava cuando me divorcié, yo decía, no, es que ahora qué va a ser de mi vida. Dios mío santo, nunca voy a volver a amar, nunca voy a volver a tener el concepto de familia, porque me dolió perder a mi marido desde luego, pero sobre todo el concepto de familia, ¿sabes? Fue súper complicado. Y de pronto conoces a alguien más y te enamoras y te das cuenta que sí se puede. Que sí se puede y puedes crear una familia increíble, una familia compuesta, con mucho respeto. Una familia distinta, ¿no? Con hijos ajenos y con los niños míos, los nuestros y los que vengan. Pero con inteligencia, con amor, con tolerancia, con comunicación, todo se puede lograr. Y de repente cuando trueno con esta persona, de la que estuve muy clavada en su momento, dije, ahora sí quiero estar sola, ahora sí no quiero saber de nadie, qué difícil, todo me ha costado mucho trabajo y demás. Y conozco a Juan Soler de una manera maravillosa. ¿Es que dijiste, quiero estar con Soler o quiero estar sola? ¿Cómo fue? No, quiero estar sola, con intención, soledad. ¿Estás sola con Soler? El universo no me escuchó. ¿Estás sola? ¿Quieres estar sola y toma la fila? No, claro, salí con otras personas, tuve otro novio y demás, pero como que algo me pasaba que no me podía entregar por completo. Tenía mucho miedo, tenía muchas creencias, también cosas de educación. Y de repente me tomó con Soler. En el trabajo, en el trabajo, tenemos una amistad divina, divina, y a partir de ahí surge esto. Y te voy a decir algo, y creo que a muchas mujeres les puede servir. Nunca pensé que iba a ser tan feliz. Nunca ellos he sido más feliz que hoy en día. ¿Ah, sí? ¿Nunca? Nunca. Estoy en paz, estoy en estabilidad emocional, estoy con el amor de mi vida. Es como un paquete combo, ¿no? Porque Juan es un paquete combo. Es divertido, es amoroso, es inteligente. Me linchudo. Un poquito, eso es lo que quise decir. Ah, tú te lo tienes, ponemos todo su nombre. Luego lo editamos, luego lo editamos. Ok, berrinchudo, hijo de la fregada. Pero es un hombre que tiene todo lo que a una mujer le puede llenar. ¡Guau! ¡Guau! Hazte para acá, amigo. No hables así de nada. Dices, si quieres vender el camello, habla bien de él. Es nefasto. Y los boletos para la rifa se compran aquí abajo. Es nefasto. Llame ya, llame ya, ¿no? Oye, pero, a ver, Pau, yo te conozco hace casi 20 años. Decía algo, 17, 18 años. Y a mí, debo de platicarlo, pues sí, me tocó vivir esas etapas donde estabas destruida de tu matrimonio. Yo recuerdo haber llorado contigo de que decías, es que, ¿a dónde me muevo? ¿Qué hago? Porque toda tu definición estaba en el concepto primero pareja y luego familia. Claro. Y dolía, y dolía muchísimo. Y acuerdo, yo te decía, desde mi seguridad, desde mi matrimonio estable, hecho, sólido, pues trataba de darte... Los mejores consejos, ¿no? Los mejores consejos que se acudieran. Y me los diste, me los diste. Y luego, corte A, me tocó ver cómo estabas brillando con una segunda oportunidad que te diste. Y que para mí era nuevo, porque yo nunca había vivido esa posibilidad. Yo tenía mi matrimonio perfecto de 20 y tantos años. Y te veía muy feliz, y de repente, madres, que ya no. Sí, ya sí. ¿Cómo fue? ¿No? O sea, esos vaivenes es necesidad de darte oportunidades. Muchas personas se hubieran destruido y se hubieran quedado ahí en la ruina. Y esto que dices puede servir e inspirar a muchas personas. Ahora dices, nunca había estado más feliz. Claro. ¡Qué maravilla! Y yo creo que es la suma de todo esto que tuve la oportunidad de vivir. Fíjate lo que son las cosas. Yo cuando me divorcié, estaba... Te lo he contado, estaba perdida, estaba súper triste. Me casé con un hombre extraordinario. Fui inmensamente feliz, ¿eh? Inmensamente feliz. No me arrepiento de haberme casado con él para nada. Al contrario, lo agradezco y lo hubiera vuelto a ser. Pero te digo algo. Me casé muy chiquita. Me casé de 22 años. Y cuando tú comienzas una historia a esa edad, y comienzas una historia a esta edad, la comienzas desde otro lugar. Con un lugar, o sea, no es porque ya lo sepa todo, porque no, me falta muchísimo por aprender y por recorrer. Pero ya estás en un lugar de más conciencia. Ya lo haces por la razón correcta, ¿sabes? Y con mi exesposo, la verdad que siempre fue un tipazo. Fue un tipazazazo. Lo adoro. Y hoy en día, dejamos de ser esposos para ser amigos. ¿Qué tal me llevo con Pablo? Un hombre increíble. Somos íntimos amigos. Lo adoro. Ella se casó. Ella se casó. Se casó con una gran mujer. Está feliz. Pero nos queremos mucho. Y ya con la otra relación, también fue muy doloroso. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Las expectativas que ponemos. Eso. Las expectativas son las que nos rompen. ¿Tú crees que te vas a casar con el hombre perfecto? No hay hombre perfecto. Hay hombre perfecto para nosotras y para lo que nosotros estamos buscando. Pero eso no significa que vaya a cumplir nuestras expectativas. ¿Sabes? Entonces, creo que yo tenía muchas expectativas e idealicé el... A ver, amo Disney. Amo a las princesas, a los príncipes que vienen a rescatarte en un caballo blanco. Y ese príncipe que te dice hasta siempre y para siempre y se dan un beso y viven felices eternamente. Y pasan los créditos después y se acaba la película. Y es lo que yo creía. Pero después de la película hay parte 2 y parte 3 y parte 10 y parte 37. ¿No? Y está cañón. Y ahí es donde tú eres el rabo la marrana. Ahí es donde se rompen muchas cosas. 80% de los matrimonios que se divorcian es porque nos casamos por las razones equivocadas. El 80% es altísimo. De que me casé a los 22 años. ¿Pero por qué te casaste? ¿Te casaste porque te enamoraste o porque te embarazaste? ¿O por el que dirán? ¿O por la familia? ¿O por el prestigio? En fin, nos casamos por las razones equivocadas. Y creo que estas segundas vueltas, estas segundas oportunidades tienen incluso mayores probabilidades de funcionar porque te toman parado en otro lugar. ¿Sabes qué es lo que pasa en las segundas oportunidades? Lo que yo veo en las segundas oportunidades es que ya viviste todo este proceso de razones equivocadas. Y cuando llegas a esta segunda oportunidad, a esta segunda vuelta, en plena conciencia, en pleno uso de tu conciencia. No en, hijo, necesito agarrarme de acá o necesito a alguien que me salve o necesito que me tiren un flotis porque me estoy hundiendo. Si no, cuando estás estable, cuando ya llegaste a un punto, dices, hijo, mano, me vale si tengo a alguien o si estoy solo. Ya me tengo a mí, amo profundamente lo que soy, me acepto tal como soy, puedo modificar ciertas cosas y encuentro a la persona correcta. Si no, pues así me quedo a todo dar, ¿no? Entonces, creo que en las segundas oportunidades hay un elemento que es fundamental, que es quizás no sepas para dónde vas, pero seguramente vas a saber qué es lo que ya no quieres y a dónde ya no quieres ser. Los no negociables. Son los no negociables, es lo que te hace hacer una persona en ese momento, una persona íntegra, una persona entera, una persona que puede empezar a disfrutar realmente de tus decisiones y tus decisiones seguramente van a ser correctas porque lo estás haciendo ya con un background de aprendizaje que es muy poderoso y el cual no vas a volver a repetir, esos patrones vas a empezar a romperlos y sabes también hasta dónde dar concesiones. Cuando uno se casa por primera vez, das concesiones increíbles. Yo di concesiones que hoy digo, ¿cómo fui capaz de entregar mi vida, de entregar mis mayores pasiones por el concepto de familia?